Muy bien, lo habíamos anticipado, diferentes actividades que está planeando desde prensa de la Asamblea de Mujeres, estamos con Rocío Llevana y Claudia Casco. ¿Cómo les van, chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, si viene la recordación, en realidad, de este día tan importante para todas las mujeres, mañana 8, ¿y qué están armando? Bueno, sí, contarles eso, que venimos a representación de la Asamblea, que al igual que años anteriores nos hemos juntado ya con bastante tiempo de participación con mujeres de distintas organizaciones sociales, políticas y muchas mujeres que también se han acercado de forma individual a pensar qué hacemos el Día de la Mujer Trabajadora y cómo pensamos una nueva jornada de paro que, como ya sabrán, se convoca un paro internacional en más de 60 países y que nos pone un poco en el desafío de ver qué queremos decir las mujeres argentinas con respecto a este paro. ¿El paro es literal? Es decir, ¿se convoca a no ir a trabajar? Sí, en realidad sabemos la complejidad de parar cuando no es que tengamos una organización sindical por ser mujeres. Entonces, en ese sentido, el desafío que hemos encarado hoy, este año, las mujeres sindicalizadas se han organizado, entre ellas se han autoconvocado. Exacto. Sí, han generado una mesa sindical donde hay varios sindicatos de Tandil donde están confluyendo y bueno, tratando de generar por lo menos en algunos lugares o en la sueto o en otros poder salir para alguna de las actividades que vamos a tener durante todo el día, mañana 8 de marzo. La mejor forma, y acá permítanme, la mejor forma de celebrar nuestro día ¿no sería trabajando justamente? Un poco en realidad es al revés, porque en realidad nosotros lo que decimos es un poco recuperar que el Día de la Mujer Trabajo Ahora tiene que ver con esto, con los primeros levantamientos que hubo de mujeres reclamando por sus derechos laborales. Y un poco el ejercicio que intentamos hacer, sabiendo que todas las mujeres tenemos distintos trabajos y distintas vidas, digamos, es poder generar una jornada en la que hagamos la prueba de ver qué pasa si por un día dejamos de hacer las actividades que hacemos para ver si se visibilizan algunas actividades que se invisibilizan. Principalmente pensando en las tareas de trabajo doméstico en las casas. Entonces, un poco la invitación es generar una jornada que vaya de la mañana hasta la noche para que en algún momento del día podamos participar de alguna de esas actividades, encontrarnos con un montón de mujeres, poder entender qué significa el mundo del trabajo para cada una, sabiendo que algunas son trabajadoras formales, otras no. Sí, que no es lo mismo la mujer que está en la casa y hace el trabajo doméstico no remunerado que es el cuidado de los chicos, llevarlos a la escuela. Ese trabajo está invisibilizado en la sociedad. Hoy son pocos los hombres que comparten eso. Bueno, hoy en la deconstrucción justamente del patriarcado y del machismo es algo que está cambiando, pero son pocas las parejas que hoy lo hacen. Entonces, bueno, por eso que la jornada arranca desde las 10 de la mañana. De 10 a 12 hacemos asambleas en varias plazas de Tandil, donde lo que hacemos es pasar la palabra y va a haber compañeras que van a dirigir las plazas y otras que van a hacer toma de registro de los testimonios que cada vez las mujeres que se acercan plantean cuáles son sus necesidades. O sea que en realidad es una parte como que durante algunas horas del día nos vamos a concentrar y a estar entre mujeres. Y digo, con respecto a lo que vos decís, me quedé pensando lo que vos dijiste Cecilia, con respecto a ir a trabajar, yo creo que las mujeres tenemos que hacer el esfuerzo también de visibilizar la diferencia que tenemos en el mundo laboral, porque las que somos de trabajadoras formales ganamos muchísimo menos que los varones, no accedemos a los cargos jerárquicos, por más que tengamos la preparación, hayamos ido a la universidad. Yo avalo la lucha de las mujeres, siempre estoy a favor de la lucha y me encanta, pero me parece que desde mi puesto de trabajo puedo luchar más. Bueno, eso pasa... Un opus. No, también pasa con mucha gente que piensa. Es la disyuntiva que tienen muchas mujeres que trabajan incluso en algunos lugares puntuales, nos pasa con la gente que trabaja en prensa principalmente, bueno, ese día voy a parar cuando en realidad quiero cubrir. Me parece que sabemos la complejidad de parar y un poco también debatíamos en este contexto de despidos y de crisis y de miedo y de inseguridad laboral, tampoco queríamos forzar el paro como única medida y pensar una actividad como más general. Después quería la creatividad de cada una de ver cómo lleva esas discusiones a sus lugares de trabajo. En este sentido hay compañías que dicen, bueno, yo participo de la asamblea de la mañana cuando voy a la tarde del trabajo, armo como una discusión en el trabajo de por qué hay gente en la plaza, como cada una pudiendo buscar la manera de que no haya un debate. Lo importante para nosotros en esta jornada es que sea una jornada de visibilización y en ese sentido nos parece importante la propuesta de que en cada plaza, después podemos pasar las direcciones, que en cada plaza de distintos barrios haya una asamblea donde se puedan encontrar las mujeres. Y ahí se pueden encontrar las vecinas, las trabajadoras sociales desde el centro de salud, todas las mujeres pudiendo compartir qué significa para nosotros en la vida cotidiana del trabajo, las dificultades que vemos, compartir incluso las estadísticas que las mujeres mismas hemos generado. Cuando nosotros decimos que hay una brecha salarial entre las mujeres y varones, en las mujeres nos hemos tomado el trabajo, las académicas además, de generar esos insumos para poder hacerlo estadísticamente, que no quede en lo personal, sino poder pensar que realmente es un problema estructural de la sociedad y que es un problema histórico. En que las mujeres, en tanto y cuanto nos hemos organizado, hemos ido avanzando en estos derechos, pero que bueno, todavía siempre quedan cosas por seguir trabajando, así que bueno, un poco es la convocatoria a eso. Sí, yo pensaba más que en una mujer con un trabajo formal, me imaginaba a la mujer sola, sin el marido, criando a los chicos, llevándolos a la escuela, volviendo a casa, teniendo que hacer alguna tarea informal, no la veía parando porque eso se convertía en un caos en su familia y a lo mejor el poquito dinero que podía entrar a través de esa informalidad, ese día no lo podía hacer. Sí, eso está claro. O sea, por eso me parece bien la aclaración de decir, bueno, a ver, apelemos a la creatividad. Exacto. Sí, si algo hemos construido desde el movimiento de mujeres es eso, tratarse creativas, digamos. Bueno, entonces en ese sentido, generar los espacios en los barrios tiene que ver con la posibilidad de ir un rato... De que estén cerca, además. Sí, sí, y bueno, y en ese sentido, como cada una ve cuál es el arreglo que hace, si en ese momento una tiene un compañero o otras personas a quien poder delegar ese día algunas tareas de cuidado para poderse dar el lugar de encontrarse con otras mujeres, bueno, la invitación es esto, una jornada que arranca a las 10 de la mañana, de 10 a 12 asamblea en las plazas, y después nos volvemos a encontrar y a centralizar un poco todas. En la Plaza Independencia a partir de las 14.15, donde vamos a tener diferentes actividades culturales, talleres de muestras fotográficas, y también va a haber un taller de la geógrafa que se va a llamar Mi Cuerpo, Mi Territorio, y después van a tocar algunas bandas. Y a las 17.30 concentramos en Pinto y Chacabuco, a la marcha, y bueno, vamos a marchar por el centro. Yo lo que les sugiero es que en el próximo bloque reiteremos cuáles son los lugares, los horarios y esta gran concentración que va a ser a la tarde y que todos los que estemos por el centro vamos a ser o partícipes o testigos de esto. Claro, sí, tal cuanto. En el próximo bloque, estamos charlando con Rocío Lievana y con Claudia Casco, actividades que se vienen mañana por el Día de la Mujer. Seguimos charlando con Rocío Lievana y Claudia Casco, son integrantes de prensa de la Asamblea de Mujeres. Bueno, y vamos a recordar, chicas, todos los lugares donde va a haber diferentes encuentros. Bueno, eso, recordar entonces cómo va a ser la jornada del paro internacional y plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans en la ciudad de Tandil. Durante la mañana que se hacen las asambleas en los barrios son, bueno, la Plaza Independencia, que está la de Belgrano entre Rodríguez y Chacabuco, la Eva Perón que está en Cheberriera entre Bransen y Tuzengó, la Plaza de los Troncos que es la de Santa Marina entre Maipú y Belgrano, la Plaza Movediza que es la Pastora y Misiones, la Plaza Maggiore que es la de Vélez de la Canal, la Plaza Tunita que es la de Estrada y Pasaje Basi, la Plaza del Don que es la de Fulio y Richeri, después están Ronicevi que se hace en Falucho 950, que esa asamblea en pesar de las 10 comienza a las 9 de la mañana, el Complejo Limache que está en Lester entre Rosales y Labardén, la Plaza 25 de Mayo que está en San Francisco entre Basílico y Nigro, la Plaza Oleta Santa Marina que está en Paz y Uriburo y la Plaza del Tanque que es la de Santa Marina entre San Miento y Mitre. Bien, todas están cubiertas con alguna representante de ustedes que van a estar convocando a las mujeres. Y recordemos que en el marco de la asamblea y de las plazas durante la mañana se repartirán unos pases libres que se pueden utilizar las mujeres de los barrios que nos concedió el municipio para que vengan en el colectivo a partir de las 17 horas y puedan volverse cuando termine la marcha a las 20 horas. Un pase libre de colectivos. La marcha que se va a realizar ¿sale desde dónde? Sale de Pinto y Chacabuco, concentramos a las 18.30, el año pasado fuimos muchos así que necesitábamos tiempo como para organizarnos y salir en columnada y a las 18 arrancamos. Vamos a dar la vuelta todo por el centro como un poco con la intención de saber que lo importante es la visibilidad pública de que el centro es un espacio donde nos encontramos y nos parecía importante poder hacer ese recorrido. Y finalizamos en el municipio donde continúan algunos espectáculos culturales. Todos estos espectáculos culturales que decimos están propuestos justamente por mujeres que quieren a través del arte comunicar. Incluso también discutir cómo es el mundo laboral del arte y las mujeres. Bien. ¿Hay algún lema en especial en esta marcha o simplemente es, bueno, por todos los derechos? No, todos los años discutimos un montón de dilemas, como tenemos algunas frases que puedan sintetizar. Este año es frente a la justa y represión, feminismo para la revolución. Un poco pensando la complejidad de pensarnos hoy como mujeres trabajadoras en un contexto de crisis, de seguridad laboral. Entonces pensando como que ahora más que nunca nos tenemos que juntar, debatir y salir también a hacer propuestas, ¿no? Como que siempre hemos tenido la claridad de que nos podemos hacer catarsis, hablar un montón de cosas, pero lo importante es generar después propuestas concretas que podamos sintetizar en un documento que se leerá y después llevaremos a distintas instancias para también dialogar con el Estado municipal, provincial y nacional, que es como los distintos debates que damos. Exactamente. Chicas, les agradezco mucho esta visita. No, gracias por el espacio. Y bueno, mañana estaremos ahí contando todo lo que sucede en los diferentes lugares que son mucho por cierto. Muchas gracias. Bueno, gracias.